La noticia más importante es que en el día de ayer, en la hora de las tardes, se echó presente el señor Paz, que se encontraba prófugo. Se echó presente junto con su abogado defensor, el doctor Brandán, por ante la División de Delitos Económicos, poniéndose a disposición de la justicia. Sin embargo, cabe resaltar que esta causa seguía instruyéndose, esté o no el señor Paz presente, puesto que se encuentran ya imputadas y sometidas al proceso tres integrantes más, además del señor Paz, en las cuales, lógicamente, eso hace a su situación procesal ponerse a disposición de la justicia, quien va a ser indagado próximamente el día jueves. ¿Y la imputación? La imputación es la misma que le cabe a los demás, es defraudación reiterada, también tiene una falsificación ideológica de instrumento público, entrega de cheques adulterados y o robados, y todo ello en asociación ilícita, en concurso real. Cabe resaltar que los demás, tanto el señor Jorbat, Torres y Gauna, son miembros de esta asociación ilícita, mientras que al señor Paz se le ha imputado ser el jefe de la misma. Es precisamente el que, podremos decir, cambiaban rotundamente de roles, una vez aparecía como hijo, otra vez aparecía como empleado, tanto el señor Jorbat como Torres aparecían también en escena, siempre todos han estado de una u otra manera involucrados. Es así que primero se contactaban telefónicamente o a través de las redes sociales, una vez que concretaban la entrevista, se hacían pasar, entre mismos, entre ellos, se cambiaban de nombre, y en esa situación habrían engañado a todas estas personas de desprenderse del bien patrimonial que tenían en su poder. Gracias.